Continuamos con más de la información legislativa a través de TV Legislativa, radio y también redes sociales. Vamos a conversar con el diputado Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista. Diputado, un gusto saludarlo y también poder comentar, usted que ha venido siguiendo muy de cerca el tema de la problemática social en materia de seguridad, datos alarmantes, ¿verdad?, con registros históricos, y la gente se pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la propuesta que hoy, por ejemplo, ha presentado el gobierno ante jefes de fracción para poder ya ir dándole armas a la Policía Nacional para poder combatir ese flagelo? Gracias, gracias por la entrevista y siempre es un gusto compartir con ustedes y con todos los que sintonizan la TV Legislativa. Vean, aquí hay varias cosas. La primera es que hay que entender que en el periodo de sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que manda los proyectos para que la Asamblea Legislativa trabaje, para que la Asamblea Legislativa los analice, los estudie, los dictamine o los vote. Y el gobierno está apostando desde abril del año pasado a cinco proyectitos de ley que son pequeños parches, para decirlo de alguna manera, son pequeños parches en la legislación costarricense que desgraciadamente ya la gente de servicios técnicos de la Asamblea, diversos constitucionalistas, analistas desde el punto de vista del derecho penal, analistas criminales y otra gente especialista en la materia, han señalado que estos cinco proyectos tienen serios errores y problemas incluso de constitucionalidad. Sin embargo, nosotros entendemos la necesidad de que estas materias sean analizadas en el seno de la Asamblea Legislativa y nos hemos dado la tarea de trabajar arduamente para tratar de arreglar lo que es arreglable en estos proyectos y tratar de darles viabilidad a aquellos que puedan tenerla. Sin embargo, aún estamos en ese proceso de análisis del gobierno. Lo que está haciendo es confiando en que esos cinco proyectos van a resolver en alguna medida todo el tema de la criminalidad, lo cual es una falsa expectativa que se han generado alrededor de estos proyectos. Obviando una agenda de más de 31 proyectos que tiene en este momento la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la mano, que incluso ayer entró en un proyecto de ley sumamente importante, denso, grande, voluminoso, que es el proyecto de ley de ejecución de la pena enviado por el Poder Judicial y que muchos diputados lo suscribimos para incorporarlo a la corriente legislativa. Este proyecto es verdaderamente importante para efectos de... ¿Este qué resuelve, don Gilberto? Resuelve varias cosas. Número uno, el tema de las competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Resuelve temas de ejecución de la pena como plazos, beneficios condicionales de los privados de libertad. Establece, por ejemplo, el tema de quién es apto para darle un beneficio de libertad condicional y quién no. ¿A quién se le debe restringir? Es decir, una gran cantidad de proyectos que han caminado en la Asamblea Legislativa para efectos de establecer alguna limitación de beneficios carcelarios, este proyecto de ley los aborda de manera mucho más integral. Entonces, obviamente es parte del análisis que hay que hacer. La Comisión tiene que hacer un análisis completo, robusto, de toda la agenda de seguridad. ¿Por qué? Porque en derecho penal hay que ser muy meticulosos y muy cuidadosos. No es que usted solamente quiera hacer una reforma porque quiera hacerla. No es que si usted cambia una línea de un artículo del Código Penal, puede ser que esté variando otros artículos del Código Procesal Penal o de otras leyes que generan de conexidad. Entonces, hay que ser muy meticuloso con eso. Y eso es parte de la falta de precisión que estos cinco proyectos también que presentó el señor presidente de la República en abril de este año, pues no han tenido. Y obviamente eso es a lo que nos estamos encontrando. Lo que sí es cierto es que estamos en la mejor disposición y voluntad de hacer un análisis profundo de estos proyectos y, como le digo, rescatar lo que es rescatable y tratar de mejorar lo que es mejorable. Don Gilberto, ¿y qué va a pasar con esos 31 proyectos que ustedes han venido trabajando ya a lo largo de dos, tres meses? Porque si el gobierno no los convoca, prácticamente es paralizarlos por completo, ¿verdad? Vamos a ver, hoy en la sesión de jefe de fracción fuimos invitados a la Comisión de Seguridad y Nacotráfico a un intercambio con la señora ministra de la Presidencia y el señor viceministro de la Presidencia sobre este tema, sobre la agenda de seguridad. Pareciera ser que la señora ministra estaba esperando esta reunión para poder ampliar la agenda convocada. Nosotros esperábamos que ya el Poder Ejecutivo tuviera de previo un criterio de los proyectos que quería convocar. Lamentablemente no es así y, obviamente, esperamos una ampliación de la convocatoria lo más pronto posible. Los miembros de la Comisión de Seguridad y Nacotráfico prácticamente le pedimos al unísono a la señora ministra de la Presidencia que convocara más proyectos, no solamente los cinco, porque los cinco proyectos que fueron convocados actualmente, aparte de que son insuficientes para atender todo el problema de la criminalidad, lo cierto es que esos proyectos en una semana, 15 días, ya están listos, ya están con informe de su comisión y posiblemente estaríamos conociéndolos en la comisión y resolviéndose los proyectos. Y el resto de los tres meses de las sesiones extraordinarias, pues obviamente necesitamos que el gobierno, la Presidencia de la República, envíe una agenda mucho más robusta en materia de seguridad. Hay un proyecto, ¿verdad?, para el tema de, en materia penal juvenil, que precisamente es para atacar ese registro que se viene dando donde aparecen muchos jóvenes que son utilizados por el narcotráfico, por el crimen organizado para poder prácticamente ejecutar a sus víctimas. Hay dos proyectos que presentó la fracción del Partido Liberal Progresista que son muy importantes y que le hemos señalado de la señora ministra. Uno es este proyecto que usted plantea, que es la ley de crimen organizado juvenil, que en resumen es prácticamente poder utilizar la ley de crimen organizado a los jóvenes que cometen sicariato. En resumen, hemos sido muy cuidadosos de garantizarle los derechos a la población menor de edad, cumpliendo las convenciones internacionales, no aumentando penas. Ya de por sí, las penas en materia juvenil en Costa Rica son de las más altas en América Latina y, obviamente, nosotros lo que queremos es tratar de abordar el problema de manera distinta. Además, estamos avanzando en un proyecto que pretende establecer un agravante dentro del Código Penal para aquellas personas que utilicen menores de edad para cometer un delito, es decir, para cometer un homicidio. Bueno, un agravante que sería el mayor de edad que lo hace o que lo acompaña. Estamos trabajando en eso. Y hay otro proyecto también ya presentado que tiene que ver con el juzgamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas. Eso es un proyecto muy, muy importante porque prácticamente estamos haciendo una transformación en la forma en la cual se juzgaría todo el tema de la narcoactividad en Costa Rica, haciéndolo mucho más eficiente, haciéndolo más rápido, ampliando plazos de investigación, reduciendo beneficios condicionales, entre otras cosas más. Pero lo más importante de este proyecto es que transforma el proceso, el procedimiento con el cual se juzgan las causas que ya un juez declaró como narcoactividad. El tema también de los capitales y los activos incautados al narcotráfico. ¿Es parte de esta agenda, don Gilberto? Bueno, hay muchos proyectos que nosotros quisiéramos que fueran parte de la agenda. Lastimosamente, el Ejecutivo solo convocó los cinco proyectos que presentaron en abril. Por eso es que le estamos pidiendo... Pero sí es urgente ver este tema. Por supuesto que es urgente. Es urgente ver los proyectos en tres áreas fundamentales. La primera área tiene que ver con la parte económica. Es decir, cómo se logra controlar el flujo de dinero que sale de la narcoactividad y cómo lograr que el dinero no circule en esa actividad. Bueno, hay un grupo de proyectos destinados a eso. Hay que analizarlo desde ese eje. Otro eje que tiene que ver con los procedimientos de juzgamiento, la clasificación de los delitos y otras cosas, y otro tercer eje que tiene que ver con penas. Hay varios proyectos que tienden a subir penas, otros que tienden a eliminar beneficios para el cumplimiento de las penas. Entonces, esos tres ejes son los con los cuales la Comisión de Seguridad y Narcotráfico está trabajando en el desarrollo de una política en materia de seguridad que es ausente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, porque nos hemos cansado de pedirle y nada que aparece. Sí, cierro con este tema y creo que es el denominador común de las instituciones que vienen acá, llámese OIJ, Fuerza Pública y demás. El tema de presupuesto. Hay un presupuesto de 21 mil millones de colones que van en el presupuesto ordinario, ¿verdad? Que es insuficiente. Es insuficiente, ¿verdad? Entonces, hay acciones para poder dotar de más recursos, hay posibilidad también. Sí, recuerde usted que nosotros en la Comisión de Asuntos Ascendarios presentamos cuatro o cinco mociones tendientes a que el país, y sencillamente no pagara la membresía premium de la Corporación Andina de Fomento, ya somos parte de la Corporación Andina de Fomento, y pudiéramos trasladar esos 60 millones de dólares para seguridad. Prácticamente no estamos afectando ningún presupuesto de ninguna institución pública, no estamos afectando programas sociales, no estamos afectando nada. Sencillamente es que el gobierno quiere subir la membresía a un organismo internacional. Nosotros le estamos diciendo, un momentico, la prioridad es seguridad. Sí, pero esto es prioridad. Ya puede ser que después, pero ahorita esto es prioridad. Entonces, esas mociones fueron presentadas, desgraciadamente fueron rechazadas por la Comisión de Asuntos Ascendarios, pero nosotros las vamos a reiterar en el plenario legislativo, en la discusión del presupuesto. ¿Sobre la declaratoria de emergencias? ¿Habló algo en la reunión con la ministra? No, no se habló en la declaratoria. ¿Y sigue siendo urgente? Sigue siendo urgente, pero ya el presidente dijo que no lo va a hacer. Entonces, por un lado, el presupuesto en materia de seguridad que envía el Ministerio de Hacienda tiene que ser mejorado en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, el presidente no quiere declarar emergencia con este tema y ya no lo va a hacer. Entonces, como que hay una... Como que algo no calza, ¿verdad? Sí, estamos en una gran crisis, estamos en una emergencia, pero no se comporta el gobierno como que se estuviera... ¿No es congruente el gobierno con la emergencia? No hay una congruencia. No lo es. Y por eso lo hemos señalado en la Asamblea Legislativa desde siempre. Por eso los 21 mil millones de colones más que se le están trasladando a seguridad, producto de las mociones en la Comisión de Hacendarios y la reiteración de las mociones que vamos a hacer en plenario para tratar de darle las armas, literalmente, las armas que necesitan nuestros cuerpos de seguridad para que puedan luchar contra el flagelo de la criminalidad. Diputado, muchas gracias. Con todo gusto. Gilberto Campos Cruz, acá en el Enlace Parlamentario. Gracias. 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 Gracias.